Emparezando todo por la pobreza, muchas gracias por el ritmo de alegría. Y otras veces lloramos de tristeza, yo le hablo de hoy al sol de mano a mano. Lo mismo, su sangre a mi boca rica, y cuando el corazón de se me alcoja, de Buenos Aires mismo me contesta, si hermano, como siempre, con dos, con dos, hasta que vuelva. Si yo, a mi mundo, lo llevo puesto como un cachorita entre las pegas y la sienta, de que si yo, a mi mundo, lo llevo puesto como un cachorita entre las pegas y la sienta.